Podemos reportar hoy con mucho gusto una derrama económica de 70 millones de pesos, 20 millones arriba de lo que se proyectó en un inicio de este festival. Una ocupación hotelera que nos reporta el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, aproximada de 80% en los hoteles de la ciudad de Durango. Adicionalmente, la Canirac también reportó un incremento importante de ocupación, hasta el 85% en los restaurantes de jueves a domingo. Los negocios del centro histórico generaron una derrama económica para Durango, para los comerciantes, activación económica, que es lo que nos ha pedido el doctor Esteban Villegas, nuestro gobernador. Tuvimos gente principalmente de Sinaloa y de Coahuila, y por supuesto también turistas internacionales. Es un recurso que permite que haya movilidad económica y que las familias de Durango salgan beneficiadas, en todos los aspectos, en lo social con la asistencia a los eventos, en lo económico, con la cuestión de la generación de los empleos, y también en el tema de solidaridad, ya que vamos a repartir más de 2.500 prendas invernales que se recabaron como el canje para los boletos del festival. Este importante evento que vamos a tener en el Paseo del Viejo Oeste, que forma parte del calendario de octubre, es un festival donde vamos a tener, se ha decorado de acuerdo a Día de Muertos, tenemos varias actividades, concursos, música, maquillaje. Desde el sábado vamos a tener lo que es el inicial concurso de canto, también hicimos por primera vez lo que es el concurso de fotografía fúnebre, vamos a tener un concurso de disfraz de Catrín y Catrinas, vamos a tener una lotería, vamos a tener un altar de muertos muy bonito, vamos a tener presentaciones. La idea es que sábado y domingo sea todo una verbena, sea todo un festival donde las familias se puedan divertir, y donde en cada lugar que te encuentres de Paseo del Viejo Oeste haya una actividad con la que puedas disfrutar contigo y con tu familia.